La otra es la incapacidad. Copiada por todos, como puede ser hoy Lanús o como puede ser Vélez, la institución que pierde la memoria no tiene rumbo. Bien. Exacto. Está clarísimo. Exacto. Está clarísimo. Hay una cosa de Lanús. Ustedes son más jóvenes. No vieron aquel Lanús de los Globetrotters. Globetrotters eran unos tipos que jugaban al básquet, como los dioses, hacían exhibiciones de Tom Moro 8 de Estados Unidos. Y aquel Lugo, aquellos jugadores de Giri Nacionales, Ramos Delgado, se pasaban la pelota entre ellos todo el tiempo. Y hoy veo, este Lanús lo veo con los mellizos y juega 4-3-3, que también está apostando a la idea madre de Lanús. Yo creo que eso es lo valioso y lo que lo pone en la punta. ¿Cuál es la solución? La solución, en primer lugar, el fútbol no es política. No puede haber 4, 5, 6 facciones. No se puede. Ahí no hay derecha, no hay izquierda. Hay un solo camino. Entonces, en primer lugar, la gran familia independiente, unirse. Y si hay dos, que tomen el ejemplo de Lanús. Ustedes gobiernan, nosotros controlamos. Dentro de 2 o 3 años, 4 años, gobernamos nosotros, ustedes controlan. Así se hizo grande Lanús. Lanús, no nos olvidemos que estaba en primera C. Sí. Se fue a la C. Se fue a la C. Se deslizó hasta la C. Se deslizó hasta la C. Hasta que sus dirigentes dijeron, esto no puede seguir, Lanús tiene que ser grande. Hoy, no quiero decir que es la mejor institución del país, pero está muy cerca de ser futbolísticamente, socialmente, institucionalmente. Es un placer, Lanús. Uno se siente orgulloso, como futbolista, de que exista un Lanús. Entonces... ¡Gracias! ¡Gracias!